¡Suscríbete! No tiene ninguna razón de ser ese tarjetón más que sacarles dinero La segunda, buscamos que realmente las cuestiones de seguridad no solo se den en la mesa sino en cuestiones concretas Y lo decimos desde acá por el número de taxistas que han sido secuestrados después de las declaraciones del gobernador Que en el estado de Veracruz no hay inseguridad El último fue el compañero que nos secuestraron en Iguatrancillo, recuerdenlo compañeros Que ya en Río Blanco iban como 17 más los que vienen, los que eran de Orizaba Yo le calculo que van mínimamente 30, después de las declaraciones van como 30 compañeros secuestrados